Te necesito Te necesito Como la arena al mar Como la arena al mar Te necesito Te necesito Como la luna al sol Como la luna al sol Te necesito Señor Te necesito Te necesito Como el aire que respiro Como el aire que respiro Te necesito Te necesito Como la lluvia en los campos Como la lluvia en los campos Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Señor Señor Gracias.